cabreado estoy muy cabreado yo cabreado con internet estoy cabreado con internet por eso me estoy haciendo un vídeo ahora para colar en en la madre que me parió una nueva televisión no es la madre que me parió es que yo soy un cyborg anda soy un cyborg la madre que me parió es la tecnología se llama yo tengo amigos que son cyborgs y que le falta un ojo aún no le falta el cerebro no yo precisamente el cerebro es lo que tengo digitalizado ah si es que no tiene nada por eso me cae tan bien es mi mejor amigo ah pues de que hablábamos de internet no? si de los amigos de internet si bueno hay un amigo por ahí yo tengo un amigo que es muy raro es muy raro muy raro yo tengo un amigo que que es buena gente y consigue sobrevivir y respira si 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 pero buena 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 que gente 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 buena pero así en plan con principios pero hasta el fin hombre hasta el fin los principios yo creo que no se pierden yo es que no yo no llego nunca tío al principios al fin ah bueno al fin ya llegar ah ah y entonces que en ese momento que en ese momento viene una nave interestelar y rescata a una élite de cada estrato social y que genera a partir de eso? una nueva situación planetaria pero en que plan? en plan en plan etario en plan etario y en plan en en plan etario por ario 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 es en plan etario es un poco ario pero no se refiere a la raza eh porque toda la piña esta como este es ario 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 es el rubio este ah ya 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 el planeta ario el planeta de los nazis